El tema de seguridad yo quiero arrancar señalando lo siguiente, no solamente es algo que nos golpea a nosotros, cada uno de nosotros en nuestra tranquilidad y por lo tanto eso incide en el desarrollo humano también, pero es que la seguridad es vital para el desarrollo también económico de un país y lo señalo diciendo lo siguiente, sin seguridad no hay estabilidad, no hay estabilidad. Y en un país como el nuestro, donde ya comenzamos a aparecer en listas donde de alguna forma se alerta a los turistas de que no viajen a nuestro país o que si lo hacen lo hagan con reserva, estamos entonces cayendo en una situación de riesgo y también para las inversiones, pero fundamentalmente por supuesto para la vida humana. Y en eso tenemos que considerar que en el caso de los homicidios ha roto totalmente todo parámetro, hace rato venimos con problemas, pero en este momento es una epidemia lo que hay realmente. Que doña Lina, permítame, repetimos, le pedimos disculpas a los seguidores porque hemos entrado a hablar algo que nada que ver con la asamblea, pero repito, con una exdirectora del organismo de investigación judicial, vicepresidenta, que es experta en esos temas, pues es indispensable aprovecharla. Pero a mí me llama mucho la atención, usted se ha referido indirectamente a la alerta que nos envió la embajada de Estados Unidos cuando el tema, el propio miércoles en un consejo de gobierno, y a mí me pareció el gobierno, el señor presidente Chávez, como sorprendido de que ese mismo día hubiera habido una alerta de la embajada a su señor ministro y que no le hubiera informado al señor presidente lo que nos acababa de decir la embajada de Estados Unidos. No sé si usted lo recuerda así también. Bueno, yo como me he mantenido totalmente ligada a temas de seguridad, de hecho en este momento estamos colaborando de manera muy activa con el colegio de abogados, el colegio de abogados nos convocó junto a su comisión de seguridad, nos convocó y algunos expertos en la materia estamos contribuyendo. Yo creo que hay que estar al día totalmente con lo que está sucediendo y no solamente en cifras, recordemos que la seguridad o en este caso la inseguridad es consecuencia de múltiples factores. Entonces, siendo múltiples factores son muchas las decisiones políticas y muchas las políticas públicas que tienen que emitirse en ese sentido. Por supuesto, fundamental que se trabaje de manera unida, como se propuso por parte del colegio de abogados precisamente y nosotros desde la comisión también, y es que se lleve el tema de seguridad a los máximos niveles de decisión, porque eso es lo que amerita el país. Nosotros estamos en un momento que, vamos a ver, no podemos quedarnos detenidos diciendo, bueno, es que en el gobierno pasado se subió tanto, tal, no. Pero, ¿cuál es la situación? Y esta es una situación de muchísimo riesgo, es una situación que compromete la estabilidad del país y, por lo tanto, las decisiones tienen que tomarse ya, es ya. Este es el momento en unión con mucha transparencia de lo que se hace, con mucho compromiso y poner a las personas al centro de esas agendas. Ahora, pareciera, doña Liné, que el actual gobierno, uno pregunta eso y la respuesta, los escáneres y los escáneres y los escáneres y los escáneres, pareciera ser de las pocas respuestas que hay para este tema. Y el señor presidente, narcomenudeo, narcomenudeo, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo ve el menú de formas como el actual gobierno enfrente el tema? Mire, yo lo que digo es lo siguiente. Los dos temas a los que se ha referido me parecen muy importantes. Entonces, necesitamos escáneres, por supuesto que se necesitan. No puede ser que en tantos años continuemos simplemente entrando y saliendo todo tipo de mercancía o de mercadería sin saber qué es lo que realmente se contiene. ¿Por qué? Porque eso es prestigio inclusive para el país a nivel internacional. ¿Es suficiente eso? Pero, pero, a eso iba. Y el narcomenudeo, también importantísimo, porque ahí tenemos que parar lo que se da en los barrios, etcétera. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Hay proyectos de ley que ameritan aprobación. Necesitamos llevar más recursos a todos los cuerpos policiales, tanto en materia preventiva como en la materia represiva también. La seguridad situacional es muy importante. Es el policía que está en los barrios, en los parques, etcétera. Pero también, como le decía, la unión que tiene que darse esos máximos niveles de decisión tomando efectivamente una hoja de ruta. La política pública. ¿Cuál es la política pública que se tiene para un tema como este? Y ahí entonces entramos en temas de toda naturaleza, de temas migratorios, etcétera. De acuerdo. ¿Qué le ha parecido, a propósito, doña Lineth, el aporte o el rol que ha jugado la presidencia de la Asamblea Legislativa en esta convocatoria que se hizo también la semana anterior? Me parece muy bien. Me parece excelente. Me parece que es, al igual que lo está haciendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, eso lo vi también muy positivamente. Nosotros fuimos como miembros y asesores de la Comisión del Colegio de Abogados a la Asamblea Legislativa y nos atendió ahí el presidente de la Asamblea. Y eso me parece excelente. Son los representantes del pueblo. Y esos representantes de la población tienen que estar ahí empujando lo que se requiere, que son proyectos de ley, que es un control político sano, importante. Y en el caso del presidente de la Corte también me parece muy, muy necesario, porque además ahí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ahí está, entre el personal y las diferentes jerarquías del Poder Judicial, usted encuentra ahí el Organismo de Investigación Judicial, que tiene su asiento en espacios también decisorios, en temas de drogas, por ejemplo. Tiene además el Ministerio Público, el señor fiscal general, que también ha estado muy involucrado, muy de lleno en esto, y eso me pareció excelente. Y por lo tanto, las decisiones que se toman en la Corte en esa línea son decisiones que de manera efectiva pueden contribuir con incrementar la seguridad en el país. Así es que me parece que este es un espacio muy importante. Ahora vienen las mesas que también ha propuesto el Colegio de Abogados y que lo han visto muy bien los diferentes poderes. Así es que, bueno, ahí vamos a estar, vamos a seguir contribuyendo, pero yo creo que lo más importante es mantener ese dedo claro en ese renglón. La seguridad nuestra amerita que esté dentro de las mayores prioridades que el gobierno de la República tiene y los demás poderes de la República también. Es que, doña Linet, podemos hablar muchas horas de temas de seguridad, pero hay una opinión que uno también escucha y uno no sabe, quisiera conocer la suya, que hay gente que opina que hasta deliberadamente podría estarse descuidando la seguridad para justificar medidas como otros países la han tenido que aplicar. O sea que ha habido, los números se han salido de control y varios meses el señor presidente había pedido también a don Jorge Torres un plan frente a la seguridad, no lo vemos por ningún lado, más bien vemos algunas opiniones que han generado esta polémica en la sociedad y demás, pero que si sería una forma de indirectamente después poder decir, bueno, hay que aplicar medidas como en El Salvador, en otras naciones, producto de que la situación se salve de control. ¿Usted qué opina? Mire, yo lo que opino es lo siguiente, tienen que haber medidas integrales, tienen que darse políticas públicas que integralmente recojan toda la problemática de la inseguridad. Por lo tanto, malhacemos si estamos pensando únicamente en cómo reprimir el delito. Ese es un tema esencial porque nos lleva a una seguridad más inmediata. Pero nosotros tenemos que tener claridad de que es necesario también que las políticas sociales realmente favorezcan a la población que está en mayor riesgo. Nosotros tenemos que tener políticas económicas que democraticen más nuestro país en una línea de igualdad, de solidaridad. Entonces, cuando usted revisa eso y cuando se quiere quedar únicamente en un aspecto puramente policial, ya ahí se está cubriendo de manera parcial lo que nosotros necesitamos hacer. Gracias. 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 Gracias.